Continuar, vamos a tocarles este temita, sabrosito dice más o menos así Mientras que esté queriendo, le quiero mucho más La llave a pasear, la llave a pasear al estado de Bajaca, mano a la capa La llave a pasear, la llave a pasear al estado de Bajaca, mano a la capa Cuando ella se murió, no me dio conmigo Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se murió, no me dio conmigo Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llave a pasear, la llave a pasear al estado de Bajaca, mano a la capa La llave a pasear, la llave a pasear al estado de Bajaca, mano a la capa La caeta se muera y la quiero de verdad Mientras que esté queriendo, le quiero mucho más La cara está tan buena, la quiero de verdad La cara está queriendo, la quiero mucho más La que me apreciar, la que me apreciar La cara está tan bueno a la capital La que me apreciar, la que me apreciar La cara está tan bueno a la capital La cara está tan bueno a la capital La que me apreciar, la que me apreciar 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 ¡Suscríbete! Ha estado muy callada en este día Últimamente la he notado callada ¿Qué tienes? ¿Anginas? ¿Tos? ¿O te pegan? Muy buenas noches amigos Y créanme que a mí no me ha pegado ni siquiera la gripa Estamos disfrutando de este lado esta noche En esta hermosa posada Que es Soledad Radio para todos ustedes Y pues bueno, espero que ustedes también lo estén disfrutando Así que están ahorita con las piñatas Así que échenle aguas ahí al potro salvaje Porque si no se las lleva, así que cuidado Se va a llevar todos los dulces de los chiquitines Vamos, vamos a saludar a todos los que están Sintonizando esta noche Muchísimas gracias Saludos para aquellas hermosas damas que vienen de Zamba Que nos visitan esta noche Y también a este Joven caballero Que se encuentra de este lado también Es Sergio Saludos Sergio para ti, con muchísimo gusto Y pues bueno, dándole la bienvenida también a este grupo Presea Que nos hace el favor de De venirnos a animar esta noche Así que vamos a seguir Vamos a seguir con esta Rica posada esta noche Y pues bueno, creo que las piñatas ya se terminaron ¿Verdad? Bueno Y pues bueno, esta noche ya los niños pueden ir haciendo dos filas Uno de nenas y otro de niños Para sus bolsitas así con mucho orden por favor Para que les toque a todos A todos por igual Uno de niños y uno de niñas por favor Los más chiquitos adelante Y los más grandes hasta atrás muchachos Y pues bueno, aquí todos entramos Así que de los más chiquitos hasta los más grandotes Vamos a No, no, no Los grandotes hasta atrás Ah, bueno, bueno Así todavía Y también tenemos de este lado a nuestra amiga y compañera Pili Pili que está de este lado Reina de los peques Hola, muy buenas noches A todas las personas que nos acompañan Muchísimas gracias por venir a esta posadita Un saludo a todos los chiquitines También que nos acompañan esta noche Son la alegría de la fiesta Y vamos a formarlos para darle su dulce Le paso los micrófonos a mi amiga Lupita Y pues bueno muchachos ¿Ya están listos? ¿Dónde están las niñas? Las niñas, dije, las nenas ¿Dónde están los niños? Ya se nos durmieron Se me hace que se nos durmieron ya, ¿verdad? Ya no quieren dulces, muchachos Ándele pues Y pues bueno, vamos a seguir No, ya no quieren dulces Bueno, vamos a pasarle los micrófonos Aquí a nuestro amigo Losito Polar Que esta noche está degustando De un delicioso ponche Qué rico, ¿verdad? De veras que está bien rico este ponche Híjole Es que lo hizo Magdis A ver, a ver Este, todos los niños Bien formaditos, ¿eh? Les van a dar dulces A ver Aquí, aquí está la mamá de todos los peques La señora Magdis No es cierto, ¿eh? No es cierto A ver, ya vienen los dulces A ver, formaditos, formaditos A ver, las niñas, las niñas Las niñas Avancen, 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 avancen Aquí está la otra bolsa Mira Magdis Pásalos para acá Aquí está la otra bolsa Pues bien, amigos Pues estamos en la posada Posada de Soleil Radio Sin Barreras Gracias por habernos acompañado Por estarnos acompañando más bien Y pues Los esperamos para el nacimiento también Vamos a hacer el nacimiento del niño, ¿verdad? Entonces los esperamos también Vamos a corroborar bien la fecha Y pues esperemos que nos acompañen Y pues También esperamos que nos Que nos vuelvan a ayudar, ¿verdad? Que nos ayuden Porque la verdad Pues sí Sí somos Somos bastantes también aquí en Soleil Pero Necesitamos más manos Y pues yo ando buscando a la sirenita No sé dónde anda la sirenita Ya se metió Pues vamos a continuar allá Con nuestros amigos de Presea Musical Para que a ver A ver que nos sigan brindando su Su repertorio Y pues Así pues también Los escuchen En todo Miobatlán Para que sepan Lo que es La música Pues De buen ritmo Bien Bien pues vamos a continuar con música Vamos a tocarles algo movidito Dice más o menos así A ver Párcale muchacho Música 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 Venirá de ojos tristes, no me hagas esperar No diré que me quiera, no me hagas suspirar No son todos los héroes, vale por la pena Venirá de ojos tristes, no me hagas esperar Venirá de ojos tristes, no me hagas esperar Allí Señor y el p impression que quiero ser dispuesta姐 Hoy voy a levantar las puertas que vamos y cargarse Los paredes, los Juan frato, ¡como sacan Llega a su cariño 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video